Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor Yeah No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más y más allá Y más y más allá Y a través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más y más allá Y a través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá 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 ¡Gracias por ver! 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 I don't know what you want Let's have a bit of fun Till I down fall My love If you feel like I do right now Don't say you're on the run to the other side My love You say you wanna try But you never do Sugar, there's a reason why we lose You say you wanna cry But you never do Sugar, there's a reason why we lose Sugar, there's a reason why we lose Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.